de este coloquio, el periodismo ante la desinformación, la violencia, y la pandemia, que llevamos a ustedes en esta tarde de jueves veinte de mayo del dos mil veintiuno. En esta ocasión les presentaremos una mesa más, un conversatorio, con el tema de periodismo contra noticias falsas, elecciones y pandemia. Y le damos la más cordial bienvenida a todos aquellos estudiantes, académicos, y público en general que nos acompañan y nos han estado acompañando a lo largo de los últimos jueves en este coloquio y que le han dado seguimiento al mismo. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros profesores de la UAM Xochimilco, quienes estarán a cargo de la moderación de esta mesa, el profesor Ramón Alvarado y el profesor Javier Esteinú, y por supuesto también a Primavera Tellez Girón, profesora académica de esta institución, la UAM Xochimilco, quien con su entusiasta participación ha impulsado la organización de este coloquio. Muy buenas tardes a todos. Les recuerdo que este coloquio está siendo organizado y apoyado gracias a instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, la Organización Reporteras en Guardia, así como la Vocalía Valle de México del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Teseo López, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco, y cedo la palabra a Primavera Tellez Girón, quien hará la presentación correspondiente de esta mesa. Muchas gracias, buenas tardes, y bienvenidos nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Teseo López, coordinador de la Licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco. Pues bueno, hoy nos acompañan en esta penúltima emisión del coloquio El Periodismo ante la Desinformación, la Violencia y la Pandemia 2021, que hemos llevado desde hace ya cinco semanas, cada jueves de forma muy exitosa, gracias a la participación de todas y todos ustedes. Y bueno, pues también muchas gracias por acompañarnos este jueves 20 de mayo en el coloquio, y hoy conversaremos respecto al tema periodismo contra noticias falsas en tiempos de elecciones y pandemia. Bueno, pues estos temas son muy importantes, sobre todo en el contexto actual, donde conceptos como las fake news, noticias falsas, la posverdad, se han hecho comunes, pero lo más apremiante es conocer, sobre todo, cómo este tipo de contenidos están repercutiendo y modificando la forma en la que nos comunicamos, cómo se difunde la información, sobre todo, cómo la interpretamos para tomar decisiones y las consecuencias que puede haber en ello, en la diseminación de estas noticias falsas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros anfitriones, los profesores Ramón Alvarado y Javier Esteinú, que serán quienes conducirán y llevarán la moderación de este conversatorio y leeré una breve semblanza curricular de cada uno de ellos, aunque bueno, como sabemos, su experiencia es muy amplia en el estudio y análisis de los medios de comunicación, el periodismo y la cultura. Bueno, el maestro Ramón Alvarado Jiménez actualmente es profesor investigador en el Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, estudió la licenciatura en Comunicación y Técnicas de la Información en la Universidad Iberoamericana y realizó estudios a nivel doctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y en la Universidad de París, Nanterre. Es cofundador de la Cátedra Michel Foucault, un espacio de interlocución entre destacados investigadores, bueno, franceses como Pierre Bourdieu, Roger Chartier y estudiosos mexicanos. En reconocimiento a esta actividad académica ha recibido en 2006 la condecoración caballero de la Orden de las Palmas Académicas, que es una condecoración que otorga el gobierno de Francia y además, bueno, es miembro del comité científico de la revista comunicación de París, Francia, que dirige Nicola Pierre y Edgar Moran. Pues muchas gracias, Ramón Alvarado, por, pues bueno, acompañarnos en esta moderación y conducción de el conversatorio. Bueno, ahora voy a presentar muy brevemente al doctor Javier Esteinú, que también estará ayudándonos en la moderación y conducción de, bueno, de este conversatorio. Muy brevemente voy a compartirles la reseña del maestro Esteinú. Nada más denme un segundito porque aquí ya se me movió el archivo y les comparto la semblanza con mucho gusto. Denme un minutito porque ya se me movió aquí el documento. Bueno, entonces, se las comparto con mucho gusto y es la siguiente. El maestro, el doctor Javier Esteinú, Madrid, pues es profesor distinguido de nuestra universidad, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, es ex vicepresidente fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, y además es consejero ciudadano actualmente de el canal de televisión del Congreso de la Unión. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 2004 en 2010 y además en 2014. Es miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias y además es autor de diversos libros, ensayos especializados, artículos periodísticos sobre comunicación, cultura, información y política en México y América Latina, además de otros países. Pues muchísimas gracias a nuestros dos profesores investigadores de la UAM Xochimilco que estarán conduciendo este conversatorio. Pues le cedo la palabra, por favor, Javier Esteinú, Ramón Alvarado, adelante. Ok, bueno, es mi turno para agradecer sobre todo la invitación de los organizadores de este espléndido coloquio que se plantea la interrogante cómo puede enfrentar el periodismo a la desinformación, la circulación de noticias falsas, particularmente en este entorno de pandemia y de un proceso electoral en marcha. En este conversatorio se abordarán tópicos fundamentales a lo largo de tres rondas de intercambio de experiencias y puntos de vista de cada uno de nuestros invitados. En el primer bloque, nuestros interlocutores disponen entre ocho y diez minutos para compartir sus reflexiones. En la segunda y tercera ronda de intervenciones dispondrán de tres minutos para contestar las preguntas planteadas. Agradezco de antemano la generosa disponibilidad de Aleyda Rueda, quien preside actualmente la red mexicana de periodistas de ciencia, de Daniela Mendoza, también agradecemos su presencia, directora y fundadora del portal Verificado MX y de Juan Manuel Solís, quien se presenta a sí mismo como como revoltólogo en la página verificó y ya nos explicará justamente Juan Manuel este neologismo de revoltólogo. Bien, en fin, les recuerdo que esta sesión de trabajo tiene una duración limitada y debemos concluir alrededor de la una cuarenta, como se ha comentado en reiteradas situaciones, ocasiones. Y para abrir la primera ronda de este conversatorio, pues mi estimado colega y amigo Javier Esteinú presentará los tópicos de este primer bloque y los perfiles de los participantes. De manera que le cedo la palabra a Javier. Muchas gracias Ramón, pues además de agradecer a los organizadores de invitación para estar en este valioso coloquio esta mañana, también es una gran oportunidad que nos acompañen hoy día tres especialistas muy reconocidos en el campo del estudio de las noticias falsas y su impacto sobre esta grave epidemia que hemos tenido en el país. Aleida Rueda, Daniela Mendoza y Juan Manuel Solís, de los cuales voy a mencionar algunos aspectos que han caracterizado su desarrollo profesional. Aleida Rueda es periodista de ciencia, estudió periodismo y estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un máster en periodismo de agencia en la Universidad Española Rey Juan Carlos, con una pasantía muy destacada en la mesa de redacción de la agencia EFE. También realizó un diplomado en periodismo para países en desarrollo en el Instituto Indio de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Cuenta con más de 16 años de experiencia como creadora de contenidos periodísticos en temas de ciencia, salud, medio ambiente, para medios impresos, radio y televisión e internet. Y por sus reportajes ha recibido diversos premios nacionales e internacionales, dentro de los cuales destaca el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad en sus ediciones 2013 y 2016. Habría otros aspectos de su trayectoria profesional, pero creo que estos datos son suficientes para ubicar su importante relevancia. Bienvenida a Aleida. Daniela Mendoza Luna es fundadora y directora general de Verificado MX, este portal muy importante que nos ha ayudado a entender de manera crítica qué pasa con la información del país. Ha sido periodista, feminista, con 19 años de trayectoria en medios de la región del noreste de México, docente en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Región Montana. También ha colaborado con la consultoría en medios de áreas de emprendimiento, género y alfabetización mediática y también ha participado en diversos artículos de divulgación científica vinculados con el género, la controversia social y el análisis discursivo. Bienvenida, Daniela. Finalmente, Juan Manuel Solís, quien es periodista formado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es egresado del Diplomado en Periodismo Especializado en la UNAM en 2018, trabajó en el periódico Reforma y en el portal de Noticias Terra, formó parte de la iniciativa de verificado durante el sismo de 2017 y trabaja desde hace cinco años en fósforo como director de contenidos y redes sociales para organizaciones no gubernamentales. Bienvenido, Juan Manuel. Pues para iniciar esta primera ronda, que abordaremos en ella el tema de la organización y combate contra las noticias falsas en los tiempos de la tremenda pandemia que vivimos en el país, trataremos de abordar diversas inquietudes como, por ejemplo, cómo se han combatido las noticias falsas sobre el COVID en nuestro país, cuál ha sido el papel de las vacunas por parte del gobierno en este periodo electoral y cuál ha sido la función de sus organizaciones. Para ello, daremos en primer término la palabra a Leida Rueda, después a Daniel Mendoza y Juan Manuel Solís, recordando el tiempo cortado que nos corresponde. Adelante, muchas gracias Javier, muchas gracias Primavera, a todos, todas, todes que nos acompañan en esta transmisión. La verdad es que estoy muy contenta de hacer esta transmisión y tener este diálogo con personas cuyo trabajo admiro y que además compartimos esta labor tan necesaria en estos momentos como es la verificación de noticias y de información en general. Yo les cuento más o menos qué hemos hecho y de dónde surgió esta necesidad de, digamos, cambiar el rumbo o agregar una tarea más dentro de nuestra asociación. Nosotros somos la, bueno, yo encabezo la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Esta es una asociación civil sin fines de lucro que fue creada en enero del 2016, con el objetivo de fortalecer el periodismo de ciencia, de unir a las comunidades periodísticas de comunicación, de divulgación, estudiantes y profesores que estaban interesados en hacer un periodismo de ciencia de calidad, con rigor, que realmente tuviera relevancia para las audiencias y también que pudiéramos tener un respaldo como como conjunto, como colectivo, para que hubiera mayor presencia en los medios de comunicación para periodistas especializados, cosa que como sabemos no ha sido la prioridad durante décadas en México, me atrevería a decir, en América Latina. No existen periodismos, periodistas de ciencia o no lo suficientes en medios de comunicación y lo que hemos visto en la pandemia, pues justamente es resultado de esa ausencia o de esa carencia de especialización por parte de los medios de comunicación, editores, periodistas. Obviamente no quiero generalizar, hay grandes excepciones y personas que se han dedicado a cubrir la pandemia de manera excepcional, pero bueno, la verdad es que no ha sido, digamos, no es una cuestión tan común tener buen periodismo de ciencia de calidad y rigor en nuestros medios. Entonces, pues empezamos, así está esta aventura de crear una asociación civil, sobre todo enfocados en la profesionalización, entrenar a periodistas para que pudieran cubrir de mejor forma los sistemas de salud, medioambiente, sustentabilidad, energía, política científica, etcétera. Pero llega la pandemia en 2020 y nos damos cuenta que pues están, que aparecen noticias, ¿no? con demasiada frecuencia, que tienen que ver con la pandemia, que parecería que tienen información científica y sin embargo, o no tienen ningún sustento o estaban propiciando desinformación, confusión, alarmismo, simplemente falsedades. La primera noticia que notamos o que digamos nos llevó a hacer este cambio de ruta fue una noticia que apareció en Grupo Imagen y básicamente comparaba las cifras de infectados en Italia y México y decía que en México era mucho más grave, ¿no? Sin hacer una interpretación estadística correcta. Entonces, a partir de ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, así que teníamos que tener como asociación de periodistas de ciencia un rol mucho más activo para informar de manera adecuada lo que parecía que era una ola y que después se volvería una ola claramente de desinformación. Entonces, lo que hicimos fue unirnos con personas que ya tienen una gran experiencia en verificación, como es Dani Mendoza y todo el equipo de verificado, con otro grupo de verificadores, que es Luis Roberto Castellón, sobre todo, que se dedica, ya lleva muchísimos años dedicado a esto, con una gran asociación que hicimos con un grupo de científicas mexicanas, así se llama el grupo, científicas mexicanas, que tienen, yo creo que en redes sociales son miles, ¿no? Ya, 15 mil o no sé cuántas, pero varias de ellas son virólogas, epidemiólogas, que se unieron al proyecto para asesorarnos de, digamos, de cosas mucho más específicas y sobre todo en un entorno en el que no había suficiente información, ¿no? Como sigue siendo el momento, digo, este pandemia la vamos conociendo un poco pues conforme va avanzando y también los artículos científicos, la evidencia científica se va haciendo mucho más fuerte conforme vamos avanzando. Entonces necesitábamos este brazo especializado que nos ayudara a discernir entre un paper y otro, entre un artículo todavía no publicado y otro, entre lo que dicen los mismos expertos, entre lo que decía la misma OMS, ¿no? Y entonces hicimos este, digamos, este conjunto de talentos y de habilidades y a partir de ahí lanzamos el proyecto COVID Conciencia. COVID Conciencia es una iniciativa que busca justamente verificar y identificar cualquier noticia en medios de comunicación que tenga algún sustento científico o que parezca que tiene un sustento científico, ¿no? O sea, que mencionan una investigación, que mencionan un paper, que mencionan especialistas y que sin embargo no están teniendo el resultado, el sustento científico que debería o que el tratamiento periodístico que se hace de esas noticias o de esas investigaciones es totalmente erróneo, ¿no? Que puede ser un título que dice exactamente lo contrario a lo que dice el artículo o que el artículo simplemente no existe y nada más se hizo un copy-paste de otra noticia que salió en alguna agencia, etcétera. Y desde entonces, bueno, nos hemos dedicado a eso, hemos hecho una metodología que incluye el trabajo de los reporteros especializados en ciencia, que saben leer papers, que saben entrevistar a científicos y científicas, este grupo de asesoras científicas, este grupo de verificadores, ¿no? Y verificadoras que tienen experiencia en buscar de dónde sale esa información y pues al final hemos logrado hacer un conjunto de contenidos que incluyen la información, o sea, las notas que hemos logrado colocar en muchos medios, tenemos más de 10 aliados en América Latina. Por otro lado, otro tipo de contenidos que nos dicen cómo funciona la ciencia, ¿no? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Qué es el principio de precaución? ¿Por qué importa saber qué es la evidencia científica? Y lo último, nuestro más reciente producto, es lo que decimos, la ciencia no dice, hashtag la ciencia no dice, y es simplemente ubicar titulares que son incorrectos y a través de nuestras redes sociales usamos gráficos para decir por qué ese título no es correcto y cuál sería el adecuado. Entonces, básicamente es lo que hemos hecho durante esto y este año. No te escuchamos, Javier. ¿Me escuchan aquí? Sí. Aleida, muchas gracias por compartir nuestra experiencia y por ser muy respetuosa en el tiempo. A continuación, le damos la palabra a Daniela Mendoza, también recordando los ocho minutos de participación, Daniela. Muchísimas gracias, Javier. Aleida, a todas las personas que fueron convocadas el día de hoy para este panel, para esta serie de conversaciones que se han detonado cerca de estos temas tan trascendentales para nosotros ahora como país, en un momento o en un contexto donde estamos por determinar quién nos va a dirigir a nivel estatal, municipal, quién va a tomar las determinaciones sobre nuestra legislación y todavía envueltos en una pandemia que no se ve para cuando tenga un fin. Creo que es muy pertinente platicar de estos temas, sobre todo cómo se entrelazan, cuáles son los puntos de confluencia y cuáles son los riesgos de estar viviendo una circunstancia como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Teniendo que tomar decisiones importantes en momentos clave bajo las circunstancias que ya llevamos más de un año padeciendo entre entre contingencias, jornadas de sana distancia, confinamientos, semiconfinamientos, y sobre todo una politización de la política de salud pública en torno al tema de COVID-19. No quiero dejar de destacar que también estamos insertos en un entorno de polarización muy grande en términos de políticos y en términos de medios de comunicación, y esto definitivamente incide muchísimo en las audiencias, en los posicionamientos que hacen y en las decisiones que toman para su salud y después para su futuro, y por lo tanto, pues me parece que es muy relevante hablar de este tema. En el caso de verificado y respondiendo a la a este inicio de de la conversación sobre cómo hemos combatido las las noticias falsas sobre el COVID y y con este ingrediente en el tema electoral en nuestro caso, bueno, pues, eh, con alianzas. Es es la respuesta más precisa, la más clara, y también que está mucho vinculada con este combate a la desinformación. Es decir, el combate a la desinformación no se puede hacer desde un solo frente, ni solo los medios, ni solo la academia, ni solo desde la formación básica, sino que es un trabajo que requiere el involucramiento de distintos sectores. En verificado entendimos esto desde el inicio y en primera instancia para el tema de COVID fuimos convocadas por el International Fact Checking Network, que es una organización anclada en el Instituto Poynter, que de algún modo nos reúne bajo una serie de compromisos a cientos de fact checkers en América Latina. Comenzamos a trabajar en conjunto para verificar información sobre COVID-19, llegando a conjuntar una base de datos de miles y miles de discursos falsos o engañosos que circulaban en distintos medios de comunicación y redes sociales acerca de COVID-19, dándonos cuenta en este ejercicio que la información, la desinformación sobre COVID-19 es una desinformación cíclica que en, que se divide pues en temáticas muy básicas como posibles curas, contagios, este, síntomas, consecuencias, y bueno, empezamos a trabajar en esta base de datos mundial a través de el International Fact Checking Network. Esto después se convirtió en, en la realización de diversos reportajes y de diversas salidas periodísticas, una de ellas, pues una herramienta muy buena para la ciudadanía, que es una línea de WhatsApp donde las personas podían consultar algunos temas recurrentes sobre el tema de COVID-19, por ejemplo, qué tan efectiva es la hidroxicloroquina, este, si funciona o no funciona tal tipo de medicamento, precauciones, contagios, etcétera, ¿no? Posteriormente comenzamos a también trabajar en este esfuerzo de manera puntual en Latinoamérica, bajo el, digamos, la coordinación de la TAM Chequea, donde estamos aproximadamente 20 organizaciones, poco más, poco menos organizaciones de fact-checking en América Latina, en, coordinadas por Chequeado, en Argentina, pudimos a, 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 también a, a trabajarnos en esta base de datos, la diferencia acá es que no solamente estábamos abarcando el tema de verificación, que es muy importante, sino que también, eh, como periodistas y como fact-checkers tenemos que pasar al siguiente, al siguiente punto de no solamente verificar, sino también explicar. Había muchos temas que no necesariamente requerían una verificación, pero que sí requerían una explicación amplia, sencilla, directa, a las personas en formatos, eh, amables, eh, para las distintas redes sociales. Les dimos este paso con, con, eh, la TAM Chequea Coronavirus, de pasar del fact-checking a también las explicaciones, a poner los datos en contexto para que las personas pudieran entendernos. Y después, pues, a nivel local, evidentemente, lo ya lo mencionó Aleida, eh, con COVID-conciencia, que creo que ha sido una de las, de las alianzas, eh, más, eh, completas. Eh, ya bien lo mencionó, periodistas, fact-checkers, periodistas de ciencias, científicas, realizadores también, porque es importante destacar que es muy importante cómo podemos comunicar, eh, lo que nosotros encontramos, entonces tuvimos por ahí salidas muy interesantes, desde infografías, podcast, que creo que nos ayudaron mucho a poder comunicarnos con la audiencia, recordar que nos debíamos a un gran público y que teníamos que ser más, más sencillas, más precisas, más directas. Esto creo que nos ha, nos ha sido de, de gran, gran apoyo. Este, hemos seguido trabajando en esta línea y pues, eh, eh, hemos participado también, somos signatarios de Verify, la iniciativa de uno para verificar información sobre COVID, eh, diecinueve, y hemos participado en varias campañas, eh, que tienen que ver con, con conscientizar a las personas sobre compartir desinformación. Y, bueno, pues, adicionalmente, y ahora que se nos entrecruzó muchísimo la línea que, que tiene que ver con, eh, elecciones y COVID- diecinueve, eh, prevíamos, eh, eh, que las cosas, eh, podrían, pues, se, se llegaron a conjuntar y si bien, este, teníamos que, eh, no, no podíamos dejar de atender la contingencia, pues, también teníamos que comenzar a trabajar sobre el tema electoral. Como periodistas de, de, fuera de la Ciudad de México, eh, consideramos que debemos trabajar mucho también en el fortalecimiento de los medios locales. Por lo tanto, en el tema electoral comenzamos hace un par de semanas la iniciativa de la iniciativa Converdad, que reúne a catorce medios de, eh, digitales de, de distintos, eh, estados del país. Para verificar el discurso electoral. Y justamente en eso nos encontramos ahora, ¿no? Entre el discurso electoral, combatiendo también el COVID-diecinueve, y sobre todo llevando cuenta de las y los personajes que desinforman sobre COVID-diecinueve en, en nuestro país. Muchas gracias. ¿Tu micrófono, Javier? Ok. Ah, ah, sí. Eh, muchas gracias, Daniela, por, eh, eh, compartirnos tu experiencia sobre verificado, que ha sido muy relevante, y toda la riqueza que esto ha implicado. Ahora le damos, eh, la palabra, eh, a Juan Manuel, eh, Solís, por favor, y si eres tan amable, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quisiera empezar diciendo que me siento muy honrado de poder participar en esta conversación con ustedes, y con dos periodistas que superan infinitamente en experiencia y, eh, incredenciales, ¿no? Y que tienen un trabajo impresionante, una trayectoria muy importante. Eh, bueno, yo participo de la iniciativa Verifico COVID. Eh, Verifico COVID es un equipo de, eh, especialistas en comunicación y personas médicas científicas, ¿no? Eh, que, eh, al ver la proliferación de información falsa, y sobre todo los enormes huecos de información que teníamos en el país, este, con la entrada de la pandemia, ¿no? Y con la llegada de información de otras partes del mundo, este, pues nos juntamos, ¿no? Con alguna experiencia que ya teníamos de, del sismo de dos mil diecisiete en Verificado de diecinueve de ese, ¿no? Y, y la, la necesidad de tener información contenciosa, ¿no? Y, 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 y en una contingencia tan, tan importante que no teníamos ni la más remota idea, y eso lo, lo digo de una vez, que iba a durar tanto, o sea, eso era, nosotros pensamos que iba a ser un poco como Verificado de diecinueve de ese y que íbamos a estar tres, cuatro semanas trabajando en triega, perdonen la palabra, y este, pero no, bueno, ya llevamos un buen rato más, ¿no? Claramente. Entonces, Fósforo, la agencia en la que yo trabajo, es, este, es una agencia dedicada a comunicación digital con organizaciones no gubernamentales, ¿no? Sobre todo especializada en derechos humanos, y, este, tenemos un, un contacto permanente con un médico que se llama Olivo Iglesia, ¿no? Este Olivo, Olivo tiene una visión muy, muy importante de, de medicinas y salud pública, ¿no? Y, este, y nos juntamos con él, y él consultó con otras personas, otros, otros especialistas, especialistas médicos, ¿no? Que, que estaban trabajando ya entrando a áreas COVID, y desde ahí empezamos a, a trabajar un esfuerzo, sobre todo centrado en llevar información a través de notitas de audio, ¿no? Que ese fue un trabajo que no se vio tanto y no se sigue viendo tanto en redes sociales, en notas de audio a través de WhatsApp y Telegram, ¿no? Sobre todo en WhatsApp llegamos a amasar, este, doce mil contactos, ¿no? Doce mil personas en una lista, en listas de distribución, y sabemos que radiodifusoras, por ejemplo, una con la que trabajamos muy de cerca, que se llama Sub95 en Hermosillo, que pauta todos los días la, la nota de audio, ¿no? Entonces, es un trabajo, yo soy el único del equipo que tiene experiencia periodística, en el periódico Reforma y en, este, en Terra, y el resto del equipo son publicistas, diseñadoras, y otras, otras ramificaciones de comunicólogos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era presentar la información con los especialistas científicos, ¿no? Con Olivo y con las otras personas que trabajan con nosotros, y traducirla, traducir lo que ellos nos decían para un formato muy amigable, ¿no? Y llevárselo a la gente, porque teníamos un montón de preguntas, ¿no? Desde el típico de necesito bañarme cuando entro a mi casa después de salir de la calle, ¿no? Porque traigo el virus en mi cabello, o el típico, o también otras personas que preguntaban incluso por las patitas de los perros, y se les pegaba el virus, y entonces tenían que lavarlas con cloro, ¿no? O sea, había, al principio hubo de todo, fue, fue realmente una experiencia impresionante. Tuvimos una cierta presencia en redes sociales, en algún momento, realmente explotó algunos tweets y cosas así, ¿no? Sobre todo porque lo, el fenómeno que decía Daniela, se politizó muchísimo la, la epidemia, ¿no? Se politizó mucho el manejo de la epidemia, de parte de todos los actores, no voy a calificar quién hizo qué, y eso provocó que, que la información fuera replicada por un bando o por el otro, pensando que estabas favoreciendo un bando o al otro, o sea, en la experiencia que tenemos nos llamaron calderonistas, por un lado, y nos llamaron morenistas, por el otro, el día siguiente, ¿no? Entonces era, es una vida muy divertida. Pero bueno, entrando al tema de, de, de cómo creemos que ha impactado, bueno, en las notas, en un principio fueron muchos sobre las dudas más básicas del, del virus, ¿no? De qué pasaba con el virus, cómo se transmitía, si debería yo de tomarme esto, si no debería de tomarme lo otro. Nunca trabajamos en el sentido de ofrecer un servicio médico a distancia, ¿no? Nunca pretendimos hacer consultas virtuales, ni mucho menos. Lo que hicimos fue tratar de orientar a través de estas, de estas, de estos pequeños esfuerzos de comunicación, ¿no? Muy cortos, sintéticos, con un lenguaje lo más claro que podíamos, un poco, tratar de orientar a las personas, ¿no? Y con el paso del tiempo eso ha devenido, como dice muy bien Daniela, a tener que explicar cosas que están pasando, ¿no? También, no solamente al hecho de, debo de tomarme dióxido de cloro, que por cierto, es uno de los fenómenos más, que más hemos visto, ¿no? Durante mucho tiempo, esta, la presencia de, de, de remedios falsos, ¿no? De remedios que, que no solamente eran peligrosos por la falsa sensación de seguridad que podrían dar alguna persona, sino por el hecho de que en sí mismo el dióxido de cloro, no sabemos exactamente cuáles son sus procesos, hay una certificación detrás, entonces, puede ser peligroso para la salud, ¿no? Y hay algunos casos documentados, ¿no? A nivel internacional sobre, sobre los efectos que tienen esta clase de remedios. Entonces, fue derivando mucho la, 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 la conversación a explicar, tratar de explicar a la gente por qué era importante continuar con ciertas medidas, ¿no? Por qué, este, por qué también cuando llegaran las vacunas iba a ser importante que todas las personas se las pusieran, ¿no? Por qué en este momento, aún a pesar de la baja actividad epidémica en apariencia, o sea, lo que buscamos es mantener la epidemia baja, ¿no? Y mantener como ciertas medidas. También creo que ha sido muy importante hablar mucho sobre ciertos fenómenos que, que, que se están presentando en medio de la epidemia como las variantes, ¿no? La mutación del virus, muchísima, en Estados Unidos tienen un término, semiscarance, ¿no? El, el asustar a través de, de la, de la presencia de las variantes, ¿no? Y creo que eso, eso es, este, ha sido parte importante, ¿no? Hablarle a la gente de que las variantes sí son de preocupación, pero que las vacunas sirven, que los, las medidas que ya conocemos de ventilación, el uso del cubrebocas, sirven para, para prevenir los contagios, ¿no? Y que mucho de lo que nos ha pasado como planeta y como, como humanidad en conjunto, es, 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 es social, es, son, es resultado de fenómenos más sociales, juntarnos, ¿no? Olvidar, o sea, no, y aquí voy a ser muy claro, o sea, no estoy culpando a la gente a nivel individual, sino la, el mal manejo de las epidemias provocó que en ciertas temporadas tuviera unos picos terribles, ¿no? Entonces, para, para concluir, creo que es, es muy importante remarcar algo, tratamos de llenar un hueco que, que vimos presente, ¿no? Con, desde una iniciativa ciudadana, con algunos científicos y periodísticos, periodísticos, ¿no? Porque también vimos que los medios se dedicaron a ensalzar voces que no necesariamente tenían esta perspectiva, ¿no? Y que también estaban buscando réditos políticos, y la verdad es que eso nos parece muy grave, ¿no? Eh, dice Aleida, y aquí no voy a patear el pesebre, yo tampoco, o sea, no se trata de decir que aquí no hay periodistas de ciencia, y todos cubren mal, y todos, para nada, yo creo que hay gente que está haciendo una labor impresionante, ¿no? Y la ha hecho durante toda la pandemia, pero sí hay que decir que vivimos una, una época muy difícil en la que faltó, falta, seguirá faltando la, la, el, la comunicación sobre ciencia y periodismo de ciencia, ¿no? Entonces, eso estamos tratando de hacer desde ver el COVID. Juan Manuel, muchas gracias por compartir nuestra experiencia en el espacio de fósforo y tu trabajo periodístico sobre el manejo de la epidemia. Eh, mientras llegan las preguntas del público, quisiera, eh, en un primer momento hacerles una pregunta para que posteriormente Ramón Alvarado también le realice alguna otra complementaria, y es la siguiente. Ustedes de manera muy valiosa desde la sociedad civil, eh, tanto Juan Manuel, como Aleida, como Daniela, han colaborado desde sus distintos espacios a combatir las, eh, falsas noticias sobre la epidemia. La pregunta es, ¿dónde está el Estado? ¿Cuál fue el papel que le correspondería al modelo de comunicación de la cuarta transformación para evitar que existieran las noticias falsas sin el requerimiento que la sociedad civil tuviera que cubrir estas lagunas que el Estado no atendió? Les agradecería de manera muy breve, en máximo un minuto, su reflexión. Adelante, por favor, eh, a Leida, eh, después Daniela, y luego Juan Manuel. Pues como, eh, dije en realidad, eh, yo no lo veo como un, una consecuencia, eh, actual, o una consecuencia de, eh, carencias informativas de hoy, nada más, ¿no? Claramente hay una responsabilidad de nuestros gobernantes, de nuestras instituciones, de nuestras instituciones académicas, científicas, educativas, eh, en el hoy, pero también creo que no podemos desatender la, eh, carencia que se ha vivido durante muchísimos años. Entonces, eh, creo que es un conjunto de responsabilidades que no se han atendido. Desde la forma en cómo comunicar, creo que, eh, lo que vimos durante este año, ¿no? Conferencias diarias en las que se intentaba explicar y sin embargo no quedaban claros los conceptos, no quedaban claras las consecuencias, los riesgos, las definiciones básicas, ¿no? Lo vimos, eh, en el, en el, en el contacto con periodistas, ¿no? De manera permanente, más allá de su formación o no, o sí, o, o que tuvieran formación o no, eh, me parece que debió haber un cambio, eh, a, a, muy buen, en, 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 desde el inicio de la, de la, de la pandemia, como resultado de notar que no se estaba entendiendo lo suficientemente bien, que no se estaba llegando a los periodistas como se tenía que llegar y debe haber un cambio en que, en el que se incluyera los comunicadores de ciencia que tenemos muchísimos en México, ¿no? Expertos en cómo comunicar temas de salud, de, eh, de ciencia y que estos especialistas formaran parte del gobierno para hacer un mensaje mucho más claro y mucho más, eh, directo. Eh, creo que no se tomó, eh, esa oportunidad y que posiblemente eso también es especular, pero yo confiaría en que con la participación de especialistas que se dedican justamente a hacer investigación de cómo mejor, cómo mejorar la comunicación de la ciencia, eh, hubiéramos tenido sociedades, medios de comunicación y periodistas mejor informadas. Muchas gracias, Gracias, Leida. Eh, tu, eh, reflexión Daniela. Creo que lo que, eh, no se debió hacer, eh, es, eh, seguir, eh, sosteniendo bajo un esquema de alerta y de contingencia por pandemia, un esquema de confrontación con los medios. Creo que la confrontación constante que se da desde la comunicación oficial hacia los medios de comunicación es una de las razones por las que el colpeteo político se siguió perpetuando, que la polarización siguió consumiendo un momento que era muy importante para ser clara y ser preciso en cuanto a los mensajes que se tenían que mandar. Eh, coincido totalmente con la Leida que si hubiera tenido especialistas en comunicar sobre ciencia, no solamente en especialistas científicos. Creo que que las y los periodistas de ciencia saben muy bien lo difícil que es a veces traducir esos discursos científicos al periodismo para que la mayor cantidad de la gente lo pueda entender. Eh, entonces, eh, eso más parar el esquema, ¿no? Había que bajar los brazos y empezar a comunicar directamente sin confrontaciones y creo que eso fue lo que al esquema de comunicación le faltó. Eh, ser, evitar confrontaciones y tratar de una vez de evitar la la polarización para que el mensaje fuera más preciso. Muchas gracias, Daniela. Tu punto de vista, Juan Manuel. Eh, creo que, eh, coincido por supuesto con Keishen, a Leida y Daniela, es una, se mezclan varias cosas, ¿no? Una deficiencia sin sin duda información, ¿no? En algunos cuadros periodísticos. Eh, la deficiencia en el modelo comunicativo del gobierno federal, que era el que agarró la batuta de la pandemia, ¿no? Este, en el sentido de que a mi gusto la la conferencia fue insuficiente, ¿no? O sea, no podías en una hora resolver todos los problemas de todo el día. Eh, y además vivimos en una especie de un poco esquizofrenia mediática porque vivimos con los medios reportando las cifras todo el tiempo del gobierno, pero al mismo tiempo en la portada, en la plana de al lado o en la página de al lado, ¿no? En web, el medio mismo cuestionando todo lo que decía el vocero de la pandemia. Entonces, eh, ahí hay una disonancia muy fuerte en términos semánticos que, eh, sin duda afectó, ¿no? A, a, a quién le hacían caso, qué, qué recomendaciones y, entonces, este señor no nos está diciendo nada, no nos está diciendo nada bien, le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. Eh, creo que, eh, ahí hay un tema que, que no hemos conversado muy bien, eh, y creo que, eh, y creo que le falta a la sociedad en conjunto, en este, conversar sobre qué pasó ahí en, en esa confrontación, porque sí es una evidente confrontación. Ayer el mismo vocero del, del gobierno federal, medio se agarró a gritos con una periodista animal público, ¿no? Entonces, este, sin, sin ninguna razón, pero, pero bueno, así es. Entonces, mi, 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 mi impresión es que, este, y nuestra experiencia es que resultó insuficiente, eh, y no se supo corregir a tiempo, ¿no? Las, las carencias de, de, del modelo de comunicación para realmente llevar las medidas importantes a la gran cantidad de personas que las necesitaban. Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Ramón, quisiera hacer una pregunta o pasamos a la siguiente ronda que tú vas a coordinar. Yo creo que lo conveniente, Javier, es pasar a la siguiente ronda porque tenemos todavía un par de tópicos que abordar y, bueno, quizá, sí, justo decía lo conveniente es reunir preguntas, interrogantes hacia el final de la sesión, ¿ok? Es mi propuesta. En fin, la siguiente ronda, el tópico que sigue son los riesgos y consecuencias por la diseminación de noticias falsas. En este sentido se plantea la pregunta, ¿cuáles son los riesgos y consecuencias de la diseminación de noticias falsas en voz de funcionarios públicos como el presidente de la república, gobernadores o bien ahora, pues, esta miriada, porque son miles de candidatos de elección popular. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto, Juan Manuel? Bueno, pues, hay una, hay una evidente afectación a la salud de las personas, ¿no? En el, en el sentido de que afectar el derecho a acceso a la información en medio de una pandemia es afectar el derecho a la salud de la gente, ¿no? A la toma de decisiones que pueden evitar un desenlace grave, ¿no? Yo pondría en la mesa una declaración incluso del vocero de la pandemia, ¿no? De Hugo López-Gatelli, en el que él dice que el, que el gobierno federal en primera instancia, por miedo a que se le llenaran los hospitales, dijo que se esperara a la gente, ¿no? Para no llegar a los hospitales tan, o sea, que que solo cuando tuvieran ciertos síntomas ya muy claros, fueran a pedir atención médica. Ahora ya sabemos, un año después, que la atención inmediata de la enfermedad es mucho más importante que esperar a que los síntomas se agraven, ¿no? Que las consecuencias ya pueden ser muy, muy graves en el momento en el que la enfermedad ya haya un desarrollo prolongado. Entonces, esto no es para decir que el vocero estaba diciendo algo, o sea, estaba desinformando. Estoy hablando de un poco justamente cómo, cómo fue el manejo, ¿no? También informativo y algunos errores claros. El presidente tuvo errores claros, mil actores, ¿no? En algún momento, creo que hasta Ana Poniatowska dijo algunas cosas que no tenían que, o sea, siento yo que la diseminación de, o sea, de información al no tener una, digamos, una pauta más clara, ¿no? De a qué nos íbamos a ceñir en términos de comunicación como todo un gobierno, como los distintos gobiernos estatales, sí creó, este, estos huecos. Y ahora, además, súmale la, la, la desinformación que es, circula muy fácilmente en internet, ¿no? Entonces, tenemos estos, ya lo había mencionado yo, el dióxido de cloro, ¿no? Estos remedios falsos, y también el miedo que se provoca, por ejemplo, en la actualidad para, para la gente sobre la, la vacunación, ¿no? Gente que todavía duda de la importancia de la vacunación, eh, producto también mucho de, de desinformación importada, además, porque México no era un país que hubiera una gran corriente antivacunas, ¿no? Y entonces, ahora existe pequeños grupos antivacunas, ¿no? Que aprovechan los problemas de, salió un poco de información sobre los trombos, ¿no? Este, este país paró la vacuna, este país paró no sé qué, ¿no? Aprovechan ahí para inflar la, el miedo y para evitar que la gente, gente se vacune, ¿no? Con consecuencias realmente graves para la salud, ¿no? Finalizaría, por ejemplo, hablando, eh, muy rápido de, te verifico vid, eh, nos hacían una entrevista y en la entrevista comparaban lo que le decíamos a alguien con las, la información que recibía de su familia, y al final la persona decía, pues sí me da mucha seguridad lo que ellos me dicen, pero mi familia le tiene miedo a las vacunas, y yo no sé si me puedo vacunar, ya no sé si me voy a vacunar. Entonces, es, es como que era lo, lo más claro, ¿no? El ejemplo más claro. Gracias, Juan Manuel, le recuerdo que en este bloque disponemos de tres minutos máximo para responder a este tópico general sobre riesgos y consecuencias de la diseminación de noticias falsas. Daniela, tu postura al respecto. Muchas gracias, Ramón. Bueno, pues creo en primera instancia que hay que ampliar un poquito el espectro, además de las personas en la política, creo que debemos ampliar el espectro hacia comunicadores, comunicadoras, y toda aquella persona que tiene voz pública e influencia, y cómo la desinformación que diseminan puede afectar el resultado, como señala ahorita Juan Manuel, o sea, esta intromisión en la información está coartando el derecho a la salud de las personas, porque no están recibiendo la información que necesitan para tomar buenas decisiones, producto de la desinformación que están creando grupos de poder por cuestiones que no tienen que ver con la salud, sino por cuestiones políticas y de problemas de poder, y con cuestiones que están señalando comunicadoras y comunicadores desde distintas trincheras, desde los canales oficiales. Creo que nadie se va a olvidar de aquel famoso No le creas a López Gatell, que fue realizada por un conductor de televisión con una influencia masiva, pero también tenemos a las personas en canales alternativos, ahora con YouTube, que señalan hay una vacuna china, una científica mexicana está desarrollando otra cosa mejor, es decir, hubo una gran cantidad de personajes con voz pública que no asumieron la responsabilidad de sus palabras. Y luego le sumamos el ingrediente candidatos y candidatas de elección popular, que para buscar adeptos señalan las ineficiencias evidentes que hubo en algunos casos tanto en el sistema de contingencia como ahora en el de vacunación. Entonces creo que las consecuencias son graves, es una irresponsabilidad muy grande, sobre todo en este momento, en la actualidad, con el tema de las vacunas, la gente que tiene miedo a vacunarse por lo que se dice, y por el otro lado, con el manejo político de la vacuna en tiempos, en tiempos electorales, y esto definitivamente, y en un inicio, con los remedios, ¿no? La secretaria de gobernación dijo que ella tomaba unas gotitas, que estaba protegida, el vocero de salud dijo que el presidente no se podía enfermar porque la fuerza moral lo protegía. Entonces creo que eso es ese tipo de cosas son verdaderamente graves con relación a que tenemos que ponerlas en su contexto y cómo afectó pues en el número de contagios, cómo afectó en la poca coordinación que se tuvo con los estados para trabajar de una forma unificada. Creo que afectó en un montón de cosas, la economía, la educación, creo que las consecuencias no las vamos a poder medir todavía. Gracias. Mil gracias. ¿Cuál sería tu postura al respecto a Leida? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Creo que hay un evidente daño a la salud de la población, por un lado, o al menos la señal de que eso puede ocurrir. Vimos, por ejemplo, cómo distintos políticos y gobernadores, por ejemplo, utilizaban, más bien, promovían y hasta presumían la implementación de tapetes sanitizantes, ¿no? O de estos túneles sanitizantes. Hicimos una nota al respecto cuando en realidad pues no había suficiente evidencia científica de que funcionaban o información sobre el uso de sustancias que se aplicaban y que ponía en riesgo a la población si no se utilizaban sustancias adecuadas y en las proporciones o en las dosis adecuadas. Entonces, eso posiblemente pudo haber tenido un impacto en la salud de las personas. Otro ejemplo es el caso de el uso y la promoción de medicamentos sin sustento científico, ¿no? Que muchos políticos dentro y fuera de México, Bolsonaro, Trump, Bukele, hacían sobre, por ejemplo, el uso de la hidroxicloroquina, la cloroquina, la ivermectina, ¿no? Cuando todavía no existían, por un lado, suficientes ensayos clínicos para saber si funcionaban o no, o en el caso de hidroxicloroquina, incluso este papers ya retractados, ¿no? Que decían que podía tener algún daño potencial en la salud de la gente. Entonces, claramente hay una consecuencia en que la gente al ver a sus líderes políticos, que en muchos de los casos es un acto de fe, ¿no? O sea, confían en ellos, les recomienden o promuevan ciertas sustancias y ciertas recomendaciones para protegerse de COVID, pues claramente sin sustento pues iba a tener una consecuencia. Pero, además de eso, algo que me parece muy importante recalcar es que además del riesgo a la salud, creo que existe el riesgo de que la gente deje de confiar en la ciencia, de que la gente deje de confiar en la evidencia científica, en los procedimientos científicos, en el conocimiento que se genera a través de métodos ya, digamos, comprobados por la ciencia. Esto no quiere decir que no se tenga que tener una actitud crítica ante la ciencia, ¿no? O sea, también como una actividad humana, las personas, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos que tener una actitud crítica en el sentido de saber los intereses que hay en la comunidad científica, los fraudes, los abusos de poder, etcétera. Pero eso es distinto a desconfiar de la ciencia en sí misma porque alguien que me recomienda algo que promete curarme o que promete protegerme, en realidad no funciona. Entonces creo que es un riesgo bien importante porque al final la, digamos, la tarea que tendríamos todos, tanto comunidad científica, comunicadores de ciencia, periodistas de ciencia, divulgadores, pues es fortalecer y fomentar la cultura científica. Y si nos enfrentamos a un panorama en el que se utiliza la ciencia como una forma de ganar adeptos sin que haya un sustento científico detrás, lo que puede propiciar es que la gente deje de confiar en eso y que entonces pues haya mucha menos cultura científica, ¿no? Porque no es lo que les está resultando como respuesta, como protección, simplemente es un discurso más, es un discurso más, un discurso político del cual se desconfía, ¿no? Como usualmente pasa en política. Entonces ese es un riesgo muy importante y como dice Daniela, probablemente no estamos viendo las consecuencias ahora, pero muy probablemente las veremos en el futuro. Bueno, creo que hay un consenso en el sentido que ha habido un uso político y responsables, ¿no? En torno a esta crisis de salud y bueno, pues en torno a la gestión misma de la pandemia en nuestro país. Pero en fin, ustedes expresaron muy claramente sus posturas. Creo que es momento, Javier, de pasar al siguiente bloque. Muchas gracias, Ramón. Ahora, complementando las exposiciones anteriores que ya han abierto un panorama amplio, vamos a abordar la problemática sobre la importancia del periodismo y la verificación de la información, que serían acciones que podrían limitar este fenómeno deformante. Y para ello trataremos de despejar dos o tres inquietudes. La primera, ¿cuáles han sido las satisfacciones hoy día de ser periodista si existe tanta deformación en el campo de la epidemia? Segundo, ante la presencia de tantos ataques por distintos actores políticos y sociales, ¿cómo evitar que dominen las noticias falsas? Y finalmente, ¿cómo verificar la información? Si nos pudieran ayudar en el orden siguiente, Daniela, Aleida y Juan Manuel, por favor. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primera instancia quiero señalar que si hacer buen periodismo generalmente te trae crítica, hacer periodismo de verificación te trae el doble. Creo que a nadie, a ningún actor público, a ningún medio de comunicación le gusta que le señalen que aquello que dijo no es preciso. Y eso trae consecuencias definitivas en cómo se ve tu trabajo. Sin embargo, el trabajo de verificación no es para para la para las personas que para la clase política, no es para las personas que tenemos pública, es para las y los ciudadanos y por lo tanto la función social que tiene está por encima de cualquier otra circunstancia acerca de la impopularidad que hacer fact checking traiga consigo. Es difícil. Creo que el mayor reto para quienes hacemos verificación en un caso muy específico como el que hace verificado es no dejar que la crítica, no dejar que el ataque se convierta en la nota. Eso es muy importante y es algo que estamos viviendo en estos momentos, en particular con la investigación que hicimos acerca de la desinformación que propagaron cierto grupo de youtubers durante la pandemia, donde la donde la nota o el foco de la atención se está yendo acerca de si estamos o no estamos diciendo la verdad o si o si nos están atacando o si les estamos respondiendo o no, cuando lo importante es la verificación. Ese es la mayor, el mayor reto y ese es el, digamos, siga valiendo la pena, claro que siga valiendo la pena porque el trabajo no es ni para ellos ni para la clase política ni para la clase científica, el trabajo es para la audiencia y cuando la audiencia logra entender y logra adicionar a su a su conocimiento que algo le puede servir o que algo no le puede servir cuando empieza a dudar de la información, cuando pasa al de compartas por si las dudas, al por si las dudas no comparto, entonces el trabajo que hacemos las y los fact checkers está hecho y no es un trabajo cómodo y no es un trabajo para servir a ningún interés y no es un trabajo para evidenciar, deslegitimar o hasta discriminar, porque nos han llegado a decir que discriminamos a las personas que no trabajan en medios de comunicación, no es un trabajo para eso, no estamos haciendo la verificación pensando en a quién estamos verificando, estamos haciendo la verificación pensando en quién está escuchándoles a ustedes que les informan y cómo podemos aclararles y echarles un poquito de luz a esas personas que escuchándoles, leyéndoles, viéndoles, se desinforman, esa es la labor y no es una labor sencilla y pero tampoco nadie dijo que fuera a hacerlo y tampoco lo hacemos para darle gusto absolutamente a nadie, es una responsabilidad social, desde verificado asumimos el la verificación como la lucha contra, digo, la lucha por la libertad de información, porque la desinformación es un ataque frontal contra nuestro derecho a estar bien informadas y bien informados y esa es nuestra meta y ese es nuestro comentario. Daniela, tu punto de vista, a ley de decir, es tan amable, micrófono. Sí, yo creo que podría dividir las satisfacciones de hacer este trabajo en dos paquetes, en lo individual y en lo colectivo, ¿no? Como asociación y como periodista. Creo que como periodista una de las mayores satisfacciones es entender, ¿no? O sea, realmente este trabajo nos da la satisfacción de que me cayó el 20, ¿no? Veo los 20 cayéndome cuando estoy leyendo papers, cuando entrevisto especialistas y creo que eso es una maravilla que no sé si otras fuentes periodísticas te la dan en esa cantidad y con ese nivel de satisfacción. Otra satisfacción tiene que ver con escuchar al público, ¿no? Que el periodismo esté al servicio de las preocupaciones, las preguntas, lo que le está preocupando a la gente y que le pueda dar respuestas con la mayor certeza posible, con la mayor evidencia posible. Y otra de las grandes satisfacciones, que es individual, aunque también colectiva, es lo que mencionábamos al principio, Dan y yo, las alianzas. Aprender que el periodismo cada vez se vuelve más necesitado de alianzas, de personas que participen con sus talentos y sus habilidades a fortalecer los proyectos y hacerlos que sean mucho más permanentes, mucho más trascendentes. Por el lado colectivo, creo que como red, hemos tenido una exposición mediática como nunca antes la habíamos tenido, a pesar de que somos jóvenes, digamos, cinco años de vida. Creo que la pandemia nos detonó, ¿no? Muchísima más visibilidad, ¿no? Si alguien habla de periodismo de ciencia, es muy recurrente que acudan a la red, ¿no? Que nos propongan cursos. Ahorita hemos tenido cursos, talleres, conferencias, charlas de este tipo, ¿no? Todos los meses, todo el tiempo, y creo que eso nos ayuda mucho a fortalecer y dar visibilidad a los periodistas y las periodistas de ciencia en México. Y yo diría que como reto, tres retos muy importantes, es pues mantener a estos esfuerzos. O sea, yo no sé la experiencia de Juan Manuel, pero yo he visto a Dani como lucha para conseguir financiamiento, ¿no? De dónde sacamos dinero para hacer que estos esfuerzos trasciendan y se mantengan. Porque nadie está diciendo que no sirvan esos proyectos, pero en realidad no hay suficiente dinero, financiamiento, aliades en toda la región para que esto se mantenga y que trascienda a la pandemia. El segundo reto creo que tiene que ver con la forma en la que comunicamos, que dejemos de vernos como los que tienen el conocimiento, la verdad absoluta, sucede con frecuencia que, ¿no? O sea, los antivacunas ignorantes, ¿no? Creo que eso no es, no es, no nos va a ayudar en la medida para comunicar el mensaje, para entender que cada quien genera, digamos, sistemas de creencias en función de sus, de su origen, de su, este, fe, etcétera. Y en la medida en que seamos más conscientes de eso, más sensibles y más, digamos, preocupados por ese tipo de situaciones, podremos hacer una comunicación más efectiva. Y lo último, insisto, porque creo que es un tema que está súper pendiente, es meternos o incluir a la investigación en la comunicación de la ciencia, quienes hacen estudios, quienes hacen análisis de audiencias, quienes hacen análisis de lenguaje, ¿no? Para que realmente podamos aprender un poco de lo que se está investigando y que podamos fortalecer mucho más, y con evidencia, el tipo de comunicación que estamos haciendo. Muchas gracias, Aleida. Juan Manuel, si fueras tan amable, ¿tu reflexión? Bueno, lo primero es, en términos de satisfacción personales, para mí muchísimas, porque yo llevo unos años fuera de redacciones, ¿no? Y estoy tratando de compaginar mi trabajo diario con algo más periodístico, y cuesta mucho, ¿no? Porque así es la vida. En fin. Pero para mí ha sido muy importante, ¿no? Poder tomar este espacio de VerificoBit, poder crearlo, ¿no? Y creo que ha sido muy bueno porque justamente algo que mencionan Daniela y Aleida, nosotros siempre pensamos en VerificoBit, en la gente a la que le queríamos hablar. No, no queríamos ser un medio exquisito de consumo súper intelectual, ¿no? Porque nunca pensamos en eso, o sea, nunca pensamos en una, en la población que ya está recibiendo la información de los medios, ¿no? Más grandes, diría yo, y de los más comunes, sino que queríamos servir a la gente a la que no les estuviera llegando ese esfuerzo, ¿no? Y llegarles buena información y tratar de traducirlo y todo, ha sido un esfuerzo importantísimo. A mí me da muchísima satisfacción cuando podemos entablar conversaciones con la gente en redes sociales, ¿no? Y después de contestar alguna pregunta que nos hacen, oigan, es que miren, me acaban de vacunar o a mi esposa la acaban de vacunar. Tengo miedo de que me pueda transmitir el virus. No, oye, tranquilo, mira, la vacuna tal, esa no contiene ningún virus vivo, ¿no? Entonces no tienes por qué preocuparte, no, ¿no? Y justamente algo que dice Aleida y quiero hacer un poco regresarme a la pregunta anterior que dije algo sobre los antivacunas, o sea, en el sentido, ha sido, es muy difícil, ¿no? Verlo desde este lado y tratar también un poco de entender cómo funcionan todos estos procesos, pero sí creo que algo que ha hecho, que hemos tratado muy empáticamente es de no acusar a la gente y de no decirle a la gente, tú estás mal, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante del periodismo y muy importante de este trabajo de verificación, porque se ha acusado a la gente de ser irresponsable en la pandemia, de que son los causantes de que, de que el país esté así, ¿no? O sea, en estas portadas en las que dicen, abren tantito la economía y se ve así el, el madero, ¿no? Llenísima de gente, y la gente irresponsable, ¿no? Ellos se mueren, esos son los que se mueren. ¿Qué, qué clase de periodismo es ese? ¿Qué clase de forma de, de criminalizar a sí mismo, de, de violentar a las personas, ¿no? Por, por sus acciones, cuando muchas de las personas que están ahí tienen que estar ahí por N cantidad de razones, ¿no? Entonces, creo que, que es, es un, es un trabajo que me da mucha satisfacción y que estamos perfeccionando todo el tiempo, así de bote pronto, recuerdo, eh, que al principio de la epidemia teníamos un problema de, de, o sea, hablamos de los cubrebocas, ¿no? Y nosotros mismos hablamos de la evidencia que había sobre la parte de los cubrebocas y su uso. Nos dimos cuenta que estábamos mal y corregimos. ¿Por qué? Porque de eso se trata, se trata de corregir, se trata de entender, se trata de actualizarse, ¿no? Es un, es un proceso. Después de eso, enfáticamente siempre dijimos el cubrebocas, tienen que usarlo, hay que usarlo, usémoslo todos, ¿no? Y todos. Entonces, eso, rapidísimo para, para hablar de lo que dijo Leida y, este, alianzas, nosotros tuvimos alianzas con ZonaDocs y Socialtik, ¿no? Que son dos organiz, bueno, Socialtik es una organización de, no gubernamental, y ZonaDocs es un medio periodístico local de, de Jalisco, que nos ayudó muchísimo para algunas temas muy, muy puntuales, pero no pudimos desarrollarlo más porque justamente somos un equipo que ha hecho esto de forma voluntaria durante un año de feria y no hemos conseguido financiamiento de ningún lado, ¿no? Apenas parece que nos van a apoyar, pero no voy a decir nada porque todavía no es nada seguro, ¿no? Parece que vamos a conseguir un apoyo y en ese sentido ha sido muy, muy, muy complicado, ¿no? Porque yo pienso que pudimos haber crecido mucho más, pero ya no teníamos medios, ni capacidad, ni energía, ni nada. Entonces, ahorita lo que hacemos es lo que podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo porque lo hacemos para, para la gente que nos, nos escucha, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues ahora, debido a la muy nutrida exposición que ustedes han hecho, hemos recibido diversas preguntas del público, además de las que quisiera presentar el doctor Ramón Alvarado y la profesora Primavera Telles. Dentro de las preguntas que nos han llegado, podríamos sintetizarlas en cuatro rubros. Se los voy a mencionar de forma secuenciada para que cada uno de ustedes los vaya anotando y después nos den su reflexión de manera integral y no ser redundantes. Entonces, la primera pregunta, o bueno, la primera temática, porque son muchas preguntas, pero el primer rubro señala que si existen iniciativas en nuestro país para educar a la población desde los 10 años en adelante sobre cómo detectar noticias falsas. También sobre esto hay otras preguntas más. Segundo, si es posible la comprobación de hechos para evitar manipulaciones que se den como noticias falsas en Instagram. La tercera, la tercera sería si ustedes como defensores ante los medios para evitar la difusión de noticias falsas han tenido alguna confrontación al interior de los medios de comunicación por defender esto, por ejemplo, haciendo el trabajo de verificado. La cuarta, si esta difusión de información negativa, falsa, fake news, ha influido en el aumento de los contagios. Y finalmente, si este pánico que se ha generado acerca del virus ha influido en la aceptación de noticias falsas. Además de las que quisieras presentar Ramón y Primavera, para que ellos puedan tener el paquete completo y responderlo de manera integrada. Ramón, adelante. Y no, mira, más que pregunta, me gustaría justamente que respondieran, pues, a todos estos planteamientos del auditorio y al final sencillamente haría un breve comentario sobre las aportaciones de ellos a lo largo justamente de esta sesión. Entonces, prefiero que demos paso justamente a las respuestas de los colegas. Muy bien. Antes de bloque de preguntas. Muy bien, tú tenías alguna pregunta extra, Primavera, o damos paso ya a las respuestas. Damos paso a las respuestas. Damos prioridad al público que nos está escuchando y viendo. Adelante, entonces. Muy bien. Entonces, en el mismo orden, por favor, Daniela, Aleida, Juan Manuel. Igual, si quieren tomar alguna específica, Daniela, Aleida, Juan Manuel, pues, alguna que ustedes quieren responder, pues, adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar, voy a ser muy breve para tratar de contestar todas estas porque creo que en todas algunas nos ha pasado tenemos algo que aportar. Iniciativa para detectar noticias falsas con los menores. Esto es lo que se conoce como alfabetización mediática o educación para los medios, que desgraciadamente en nuestro país hay algunas iniciativas sociales, hay algunas escuelas particulares que pueden tener algún programa, pero desgraciadamente no es una política pública y debe ser una política pública. Hay una iniciativa en el Congreso de la Unión con respecto a reformar la ley de educación para que esto suceda y lo sé porque junto con mis estudiantes de periodismo la presentamos hace un par de años en la anterior legislatura. En Nuevo León la presentamos y se aprobó, pero no se ha hecho nada porque sabemos que la ley sin presupuesto y las modificaciones sin voluntad política, pues, no nos llevan a mucho, pero creo que es algo en el que nos tenemos que empezar a interesar ya. La segunda, con el tema de Instagram. Instagram, al ser parte del paquete, pues, de las aplicaciones de Facebook, es también receptora del trabajo de fact checkers independientes. Este es un trabajo que se realiza a través del Facebook Partner Trust. Es una muy reciente iniciativa en la que Facebook contrata fact checkers externos y les da acceso al material más visto, más viral, para que puedan hacer una verificación. Es muy difícil, sobre todo con las imágenes, pero sí tienen algunas herramientas de inteligencia artificial que les permiten dar lectura a los textos dentro de las imágenes. El problema es que, por ejemplo, en México solo hay un medio de comunicación que trabaja con Facebook en este tema, que es Animal Político. Esperamos también hacerlo nosotras muy pronto, pero son pocas las personas que pueden trabajar con Instagram. En el tema de la acusación de medios, no, al menos no una acusación de medios por hacer nuestro trabajo de tipo frontal. He recibido llamadas de personas que nos dicen, oye, pues, mejor adviértenos, ¿no? Es que no se trata de advertirles de decir que están haciendo mal el trabajo. Se trata de informarle a la gente que esta información está mal. Con medios hemos más bien tenido acercamientos y nos dicen, bueno, entonces, a ver, danos un taller, ¿no? Danos un curso. Al igual que a Leida, en Verificado no la hemos pasado todo el año dando talleres y todo el año dando cursos sobre este tema justamente para colaborar. Sí hemos tenido confrontaciones con comunicadores, no necesariamente medios de comunicación, sobre todo con youtubers. Estamos justamente en ese tema actualmente, pero la verdad, como les he señalado, preferimos que la información sea la nota y no esta confrontación que se pueda, que se pueda dar con respecto a ello. La desinformación influye en el contagio, sí, definitivamente debe influir, porque si no tenemos buenos datos, no podemos tomar buenas decisiones. ¿Cuánto? No sabemos, lo sabremos en unos, en unos años, lo sabremos cuando alguien, alguna persona especializada pueda hacer una muy buena investigación en ese, en ese tema. Y por último, entre en el tema del pánico, sí, definitivamente, a ver, la desinformación está diseñada para afectar a nuestras emociones. Hay dos cosas que influyen en la recepción de información. La primera es nuestro sesgo, el sesgo confirmatorio que nos dice, siempre he creído que el té me ayuda para cualquier enfermedad. Entonces, si a mí me dicen que tomando un té de limón o de vitamina C, mi organismo se va a proteger contra el COVID, yo lo voy a creer. Si en mi familia no creen en las vacunas y me dicen que la vacuna para el COVID trae consecuencias negativas, yo lo voy a creer. Eso se llama sesgo confirmatorio. Y por otro lado están las emociones. Las emociones afectan nuestra toma de decisiones al momento de recibir información. Juan Manuel dijo algo muy importante ahorita de que, bueno, yo te explico muy bien cómo funciona la vacuna, pero es que mi familia es antivacunas y pues yo me voy a quedar con mi familia, ¿no? La desinformación es de carácter testimonial. Las personas reciben desinformación en sus cuentas de redes sociales propias, personales suyas, donde tiene a la gente que quiere, en la que cree. Entonces, la desinformación es testimonial. Y muchas veces es imposible para los fact-checkers poder convencer a las personas de que tenemos mejor información que su papá, porque sería como faltarle el respeto a su papá, a su mamá, a su tía, ¿no? Entonces, definitivamente, el pánico ayudó mucho en la propagación de la desinformación, porque es una emoción de las más potentes y más básicas que tenemos los seres humanos. Muy bien. Adelante, Leida. Pues bueno, creo que Dani contestó suficientemente bien todas las preguntas. Yo nada más haría algunas aportaciones respecto a nuestra experiencia como verificadores, verificadoras. La cuestión de la desinformación mediática, que si bien es algo que necesitamos y yo creo que tendría que ser hasta una materia desde la primaria, ¿no? Este, creo que podemos, o sea, mientras tanto, ¿no? Mientras eso llega, uno, un consejo, lo que hemos aprendido a través de los años es, si algo suena demasiado bueno, ¿no? O exageradamente bueno o exageradamente malo, desconfía, ¿no? Duda. Y es un poco respondiendo a la última pregunta de Jimena Martínez, que decía, ¿cuáles son las recomendaciones para identificar una noticia falsa? Creo que si algo suena exageradamente bueno, malo, alarmista, este, absoluto, ¿no? La ciencia no es absoluta. Cuando alguien nos dice, esto funciona y no hay dudas, desconfía, desconfía, porque lo que es parte de la ciencia, y sobre todo en contexto de pandemia, es la incertidumbre. Todo el tiempo estamos haciéndonos preguntas, buscando evidencia, acercándonos a tener mejores muestras, mejor evidencia, más acercamiento a lo que se puede entender ahora, y eso no significa que vaya a perdurar mañana, o en un mes, o en un año, ¿no? Entonces, creo que una recomendación básica es eso, como dudar si algo suena demasiado o no exageradamente bien o exageradamente mal. Nosotros tampoco hemos tenido confrontaciones con medios de comunicación, pero curiosamente sí con audiencias, sobre todo las audiencias que están más apasionadas, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Las personas que consumen, y yo diría, comercializan dióxido de cloro, son unas de las comunidades más agresivas que hemos, con las que nos hemos enfrentado en redes sociales. Este, hemos, bueno, a mí personalmente me han dicho, asesina, ¿no? Este, que tengo vínculos con farmacéuticas, que me voy a morir, bueno, algunas cosas bastante, este, dramáticas, yo diría, ¿no? Y este, y creo que es una de las lecciones también, como aprender a interactuar con estas comunidades, hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? Hasta dónde es una lucha que hay que hacer y hasta dónde no, no vale la pena. Y finalmente sobre, había una una cuestión sobre redes sociales que mencionaban, me parece que, si bien las redes sociales pueden ser un vehículo para, este, comunicar noticias falsas, noticias, información verificada, ¿no? Nosotros, nosotros estamos utilizando permanentemente redes sociales, y nos estamos todo el tiempo, este, cuestionando sobre cómo mejorar el lenguaje, la imagen, la comunicación, los formatos, para aprovechar redes sociales, ¿no? Ya lo, lo decía Juan Manuel, el uso de WhatsApp, el uso de otras cosas que nos ayuden a propiciar, este, la mejor información. Entonces, yo no criminalizaría las redes sociales como las causantes absolutas de que, de que la, 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 la gente acceda a desinformación, más bien, como mencionaba, una, es necesario más bien pensar en una alfabetización mediática para que incluso cuando encuentran desinformación en redes sociales pueda discernir sobre qué es, eh, confiable y qué no. Y creo que lo demás lo contestó Dani, así que ya no voy a, a explorar más sobre eso. Muchas gracias, Aleida. Eh, tu reflexión, Juan Manuel. Eh, para, nada más complementar, porque ya dejaron que es todo. Creo que es, eh, en Instagram, por ejemplo, la automatización, eh, no es la solución tampoco, por ejemplo, pero está Rafael Cabrera, que también hace mucho fact-checking, ¿no? Este, sube constantemente sus, sus incidencias, sus mismos conflictos con el algoritmo de Instagram al fact-chequear el mismo, ¿no? O sea, desde su organización, luego llega y lo, no, lo, este, lo bloquean o le ponen ahí un, este, una advertencia. Entonces, los algoritmos no son perfectos, hay mucho trabajo que hacer y en realidad hay que depender todavía mucho más de las personas, pero las redes sociales no han querido tampoco invertir en los grandes equipos que se requerirían para moderar todos los mensajes que les llegan y todos los mensajes que pasan por ahí, que son millones y miles de millones al día, ¿no? Entonces, la, la automatización tampoco es la respuesta, creo yo. Eh, confrontaciones, pues con medios, ahorita no me viene ninguna a la cabeza. Eh, sí tuvimos este, este, un caso en el que hablando mucho de, en particular cuando acababan de subir la base de datos de, de, de abierta, ¿no? A la página de Conacyt sobre casos de funciones, etcétera. Eh, hubo varios problemas, muy al principio, sobre todo muchos de, eh, diferencias entre esta entidad está reportando esto, esta entidad está reportando esto, y un día después, esta entidad está reportando menos y esta entidad está reportando mal, ¿no? O esta, esta entidad de repente reportó menos muertes y, bueno, ¿cómo pueden reportar menos muertes? O sea, ¿cómo pueden ser negativas las muertes, ¿no? Entonces, sacamos un hilo en el que explicaban muchas cosas y les pedíamos a directamente al gobierno federal, este, explicar por qué. Bueno, ese hilo lo agarraron todos los actores políticos que hicieron, o sea, terminamos siendo reclutados por Calderón, y la verdad es que nosotros no teníamos ninguna intención de que eso fuera así, o sea, no, no teníamos ese objetivo, lo que queríamos era claridad, porque sí habían números, inconsistencias, que decías, bueno, es que son mil contagios menos, ¿cómo puedes tener mil contagios menos? No es como que se te pierdan mil contagios, o sea, un día al otro. Entonces, bueno, es importante, ¿no? Este, hablar de esas cosas, nos, como dice Aleida, nos atacaron mucho en ciertos grupos, ¿no? De personas, sobre todo muchos promotores de dióxido de cloro, también algunos que vendían las mascarillas estas con las válvulas, porque en un momento dijimos que no eran muy buenas, ¿no? O sea, que no deberían utilizarse. Este, también, este, ustedes no saben nada, ignorantes, en lo que quieren es, este, lucrarnos, ¿qué? Así es, no pasa, ¿no? Otros nos acusaron de ser una fachada del gobierno, otros nos acusaron de ser una fachada del gobierno. Entonces, ahí hay una, pasa de todo, y creo que es parte del trabajo, ¿no? La mala información aumentó los contagios, sí, sin duda, ¿no? O sea, sí creo que, o sea, sí creo que tuvo que ver, ¿no? Pero esa información, decir que vino solo de un actor, sería, a mi gusto, una equivocación terrible, ¿no? Las redes sociales sí permiten que circule mucho, mucha desinformación, pues sí, pero es normal, antes nos juntábamos con la gente, platicábamos, y de ahí salió el rumor, ¿no? Ahora le podemos mandar un whatsapp. Entonces, creo que ya lo importante es, es buscar cómo entrar a esos espacios de confianza, para que la gente cree vínculos contigo y pueda realmente decir, claro, la información que me están dando es valiosa, y yo se la puedo compartir a alguien más, ¿no? Eso es lo que hemos intentado. Más que criminalizar las redes sociales, porque creo que no, no va por ahí, ¿no? O sea, no decir estas son las culpables de todo lo malo que está pasando. El pánico acerca del virus influyó en la aceptación de noticias falsas, pues sí, pero también influyó en otra clase de cosas. Hay gente que se ciñó las medidas de prevención porque realmente tenía mucho miedo del contagio, ¿no? Y con justa razón. Entonces, creo que fue para los dos lados, ¿no? Un poco la desesperación de encontrar respuestas, la ciencia no le va bien, la inmediatez no le va bien a la ciencia, y entonces la ciencia provee respuestas en progresión, ¿no? Que incluso pueden ir para atrás. O sea, pueden, la ciencia se puede corregir a sí misma, ¿no? No es perfecta, es perfectible. Los científicos son muy imperfectos y hay que tener eso también en cuenta, ¿no? Este, y creo que podemos hablar de que fue para los dos lados. Ahorita hay mucho interés en la salud y en la salud individual y grupal, ¿no? Se pueden hablar de otra clase de epidemias. Es realmente muy interesante todo el proceso de información. Y para identificar noticias falsas, pues, hay, hay muchas, este, hay muchas iniciativas que ya tienen ciertas preguntas como muy clares, muy claras, perdón, este, que permiten decir, claro, esto no va bien, ¿no? Entonces, este, ahorita no las tengo así como exactamente, pero son, por ejemplo, R3DR, Red de Defensa de los Derechos Digitales, tiene una postalita muy clara, este, cinco preguntas para cuestionarse si lo que yo estoy viendo es información, es probablemente desinformación, ¿no? Entonces, hay, hay mucho, hay mucho al respecto ya, y creo que, este, podemos como personas ayudarnos a las demás, ¿no? Simplemente haciéndonos preguntas muy básicas que, este, permitirán identificar, ¿no? Este, si algo ya pinta mal o si no, si tal vez hay ya muchas más, este, cosas hay que buscar, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues para finalizar, Ramón Alvarado nos dará una semblanza general de lo que se ha comentado, y Primavera Tellez nos dará unas palabras de despedida, pero rapidísimamente me gustaría mucho conocer en 30 segundos la respuesta de cada uno de ustedes sobre una gran inquietud que tengo. Ustedes han manejado que la única, la principal forma para defendernos de la fake news es manejar la ciencia, y basarnos en ellas porque es el conocimiento más preciso. Sin embargo, hoy día tenemos un panorama como el siguiente. La Secretaría de Salud dice que hasta el momento hay 220 mil muertos. Conacyt nos da otra cifra superior. La información científica de la UNAM nos da otros datos. El Inege nos presenta otra información. La Universidad John Hopkins de los Estados Unidos da otra versión, y el portal Animal Político da otra información. Y lo mismo, cinco investigadores independientes, autónomos, dan cifras superiores, llegando casi a 550 mil. ¿Quién tiene la razón? Pasado en la ciencia. En 30 segundos, por favor. Daniela, Aleida, Juan Manuel. Daniela. Sí, la verdad, quisiera señalar que sería para mí muy rindado señalarlo, sobre todo hablando de con base en la ciencia, porque se utilizan parámetros distintos para hacer este tipo de medidas y tiempos y bases de datos distintas. Creo que no tenemos la información necesaria, que no se recabó la información necesaria para poder decir quién tiene la razón en estos momentos, y eso se debió desde el principio a un mal manejo de los datos, desde quien tenía la responsabilidad de tomarlos, que en este caso para mí es el gobierno federal. Yo creo que si hablamos de ciencia y de pandemia, tenemos que acostumbrarnos cada vez más a respuestas como no sabemos, no sabemos todavía, no tenemos, los datos no coinciden, la información disponible hasta el momento es insuficiente. Este tipo de respuestas se valen, es más, se tienen que quedar desde los medios y no pasa nada, o sea, claramente la gente está necesitada de respuestas y de absolutos y de información que nos diga, se sabe o no se sabe, sí o no, gris, blanco o negro. Y lo que vamos a ver cada vez con más frecuencia, y lo hemos visto a lo largo de la pandemia, es no sabemos. Y es importante, como decía Dani, responder a otras cosas, ¿por qué no sabemos? ¿Qué necesitamos saber? ¿A quién le toca darnos esas respuestas? ¿Cuánto falta para saber? Otro tipo de cuestionamientos que no hagan, no solamente hagan mucho más sofisticado el trabajo periodístico, sino que le ayuden a la gente a entender que las respuestas no son blancas o negras, sino que hay en medio un menú de grises y de tonalidades que tenemos que entender para poder saber qué exigir y a quiénes. Muchas gracias. Manuel, 30 segundos. Sí, o sea, creo que justamente la respuesta es no sabemos y un poco también la parte de lo que me refería en la primera intervención, hay una disonancia en muchos actores, actores que además son confiables en muchos sentidos, no decir, bueno, esto tiene autoridad por esto, esto tiene autoridad por esto, y hay un sesgo también, pero el punto es, sí creo que no podemos responder muchas de las preguntas de la pandemia de forma fácil y de forma absoluta ni rápida. Hay muchísimos problemas en las fuentes de información, pero sobre todo, hay muchísima complejidad que no queremos asumir como medios de comunicación, porque es más fácil decirle a la gente CONACYT contradice al gobierno federal, son muchos más, INEGI reconoce el doble de muerte, ¿no? Porque es mucho más llamativo, hay que decirlo así, entonces creo que tenemos que, justo, es un debate social, es un debate de país, sentarnos a pensar qué necesitamos saber para, o cómo necesitamos avanzar para llegar a una verdad, comillas, comillas, sobre lo que ha pasado en la pandemia, no aquí, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? O sea, es importantísimo. Muchas gracias, Juan Manuel. Adelante, Ramón, y concluye Primavera. Bueno, una apreciación general sobre los empeños que ustedes están desarrollando en diversas plataformas. Creo que están poniendo en juego una enorme creatividad justo al apropiarse de redes sociales y efectivamente encontrar fórmulas de contacto con sus audiencias, algo que han señalado reiteradamente, ¿no? Pero frente a esta expresión de las benditas redes sociales, pues hay una autora que publicó a principios del diecinueve un trabajo espléndido, sumamente documentado, en torno a un título que llama la atención, es la edad del capitalismo de la sobrevigilancia. Esta autora se llama Soshana Zuboff, de Harvard University, si no recuerdo mal. Entonces, hay como que ese lado B, ese lado un tanto oscuro en el uso de las redes sociales, que es el tema de la sobrevigilancia, pues. Este, me gustaría recibir algunas apreciaciones de ustedes con respecto a este tema, como dice Javier, breve, porque el tiempo nos apremia, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes puede comentar este asunto del capitalismo, de la sobrevigilancia, ¿qué les sugiere, qué les insinúa este trabajo? Yo, para no hacer un comentario con el desconocimiento, porque no he tenido oportunidad de acceder a este tipo de documentos, quisiera precisar si se refiere a la sobrevigilancia de estar verificando a las personas, verificando todo lo que se dice, la verdad sí me gustaría una precisión para dar una, como una opinión más informada. Sí, ese es el sentido, que estamos sometidos a una sobrevigilancia, no solamente como personas, sino como colectividades, pues, ¿no? Sí. Es un poco el fenómeno que se ha extendido, pues, en China, por ejemplo. Sí, creo que definitivamente hay que considerar que, que, como en todo, eh, lograr un ajuste, lograr ciertos equilibrios que nos permitan acceder a información de calidad sin llegar al, al, al punto o al extremo, eh, de la sobrevigilancia. Una de las cosas, eh, que siempre me preguntan a mí es si considero que debe haber una legislación en contra de la discriminación o si deberá haber alguna, alguna línea punitivista. En este caso siempre contesto que no. Eh, por eso puesto a la alfabetización mediática, puesto, eh, porque la, a la alfabetización mediática, informacional, tiene mucho más allá que saber cómo usar los, 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 las herramientas digitales. Tiene que ver con, eh, con un acercamiento crítico hacia entender el mensaje. Y yo creo que sí podemos estar en un riesgo, sobre todo si nos vamos por un lado legal, eh, y el, digamos, eh, la solución, eh, más viable es, eh, confiar en, en, o, o aplicar el tema de la, de la educación para los medios y que no es algo que podamos hacer solamente educadores, eh, o periodistas, que creo que en la, en la educación para los medios nos tenemos que involucrar todas las personas porque no es una educación que deben de recibir los niños, es una educación que debemos de recibir todos porque no sabemos analizar críticamente la información y eso es desde los más pequeños hasta personas de cualquier edad. Entonces creo que puede ser un riesgo y que hay que apostarle al tema educativo para evitar caer en ese sobrevipilante. Creo que estaríamos todos de acuerdo con tu apreciación. Gracias, Daniela. Y bueno, es el turno de que Primavera, pues, nos dé sus apreciaciones y quizá haga un cierre ya de este diálogo por, ah, un poco la premura del tiempo. Creo que Juan Manuel quería decir algo y Aleida, para cerrar tu pregunta, Ramón. Juan Manuel. Bueno, nada más para acotar en el sentido de, de la vigilancia, las redes sociales, muchas de las redes sociales y las empresas de internet parten de un modelo de publicidad, ¿no? De publicidad dirigida que utilizan nuestros datos, los datos que les compartimos muchas veces de forma voluntaria, pero también con mucha, mucho desconocimiento, ¿no? Legal y los utilizan para presentarnos publicidad que no, o sea, que utiliza, digamos, preferencias, edad, sexo, etcétera, muchas cosas, ¿no? La, en este sentido, si tenemos, o sea, tendremos que evolucionar a modelos en los que las redes sociales no solo dependan de eso para, para generar ganancias, ¿no? Entiendo que son empresas, muy bien, tienen que ganar algo, está muy bien, pero lo que es cierto es que esta, esta, el enorme manejo de los datos nos pone también a todos y a todas en riesgo, ¿no? Sobre todo en contextos no democráticos, ¿no? En los que, la verdad es que es muy fácil abusar de eso y las, muchas veces las empresas mismas no son tan confiables manejándolos, ¿no? Recientemente Facebook tuvo que admitir que tuvo una filtración de 500 millones de cuentas, ¿no? De 13 millones en México y les preguntaría a la gente que nos está viendo si alguna de ustedes le dio una notificación de Facebook diciendo, perdón, el correo ahora lo tiene quien, tu correo ahora lo tiene alguien, tu número de teléfono, tus fotos o alguien, ¿no? Entonces, sí también hay un paso hacia adelante para dar en el sentido de la seguridad, la privacidad, ¿no? Recuperar nuestra privacidad como individuos y como sociedad. Sí, yo solo añadiría que, bueno, pues falta mucho, ¿no? Que discutir, que reflexionar, que legislar en términos de vigilancia, pero así como es preocupante la sobrevigilancia, creo que la ausencia total de vigilancia, especialmente en medios de comunicación, como decimos, tienen una responsabilidad social, moral, sobre todo medios públicos, ¿no? Que son pagados con nuestros impuestos y que no haya ningún tipo de, digamos, responsabilidad sobre la información que se difunde, debe ser igualmente preocupante. Entonces, creo que la vigilancia es necesaria. Claramente hay que saber hasta dónde, qué límites, quién debe hacerlo, etcétera, pero creo que tiene que ser un componente de la ciudadanía, ¿no? No solamente, como decía Dani, que caigan en hombros de especialistas, periodistas, verificadores y verificadoras, sino que sea una actitud ciudadana en mantenerte vigilante de tus autoridades, de tus medios de comunicación, de las personas que toman decisiones y te representan en teoría, ¿no? Y que eso sea una, digamos, que trascienda a la pandemia, ¿no? Deberíamos tener ese componente de vigilancia responsable y crítica de manera permanente. Pues muchísimas gracias, Aleida Rueda, de Presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Daniela Mendoza, directora de Verificado, y Juan Manuel Solís, de VerificoVid, por acompañarnos. Y, bueno, ya han dado el preámbulo para la siguiente conversación del jueves 27 de mayo a las 12, propaganda que espía a redes sociales y elecciones, robo de datos personales. Ese es el siguiente tema del que vamos a hablar la próxima semana. Y, bueno, las invitamos, les invitamos a que se conecten el próximo jueves aquí por el canal de YouTube de la UAM Xochimilco. Y, bueno, pues muchísimas gracias también a Javier Esquiteinú, a Ramón Alvarado, profesores investigadores de nuestra Universidad de la UAM Xochimilco. Y, bueno, sobre todo también agradezco muchísimo a Sandra Amescua, que ha estado, pues, en los controles para esta transmisión, a Nicole, a también a Fernando Lozano, a la Coordinación de Educación Continua, a Óscar Zavala. Y, bueno, pues, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Y muchísimas gracias. 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 Gracias.